¡Suscríbete al canal! No he tenido un solo contacto con ningún agente ruso. Ahora, ¿qué queremos? Por ejemplo, queremos también recuperar nuestro posicionamiento dentro de América Latina, que ha sido, a mi juicio, soslayado en las últimas décadas por este énfasis que se ha puesto, desde que nos gobierna toda una generación de tecnócratas, se ha puesto todo el énfasis en los países del norte de América, de Norteamérica, y en los organismos internacionales. Esta idea de, ante todo, quedar bien ante los organismos financieros internacionales, es lo que ha desdibujado un poco nuestro papel en América Latina. De modo que la relación con Estados Unidos, por supuesto que será de la mayor importancia, y creemos que sí es posible encontrar puntos de mutua conveniencia, y no como ha sido en los últimos años, en que mucho de la relación ha estado centrada en una colaboración militar para combatir el narcotráfico. ¿Cómo no van a respetar? En primer lugar, a un gobierno que realmente surja de los electores, donde se haya sido respetado el voto en el proceso electoral. Es decir, un gobierno legítimo desde el punto de vista político electoral. Eso se respeta en cualquier parte del mundo. Si es un gobierno impuesto por las élites mexicanas, como desde mi punto de vista ha ocurrido en las dos elecciones pasadas, en 2006 y en 2012, eso podrá ser conveniente en algunos contextos para determinados países, pero no es respetable. Entonces, la legitimidad que tenga el gobierno mexicano, si realmente es producto de lo que los ciudadanos elijan en las urnas, esa respetabilidad ya es un elemento de negociación. La verdad le digo, ese tema específico no ha sido discutido internamente, digamos, dentro de los que ocuparíamos cargos en un gobierno del licenciado López Obrador o dentro de Morena como tema específico. Pero creo que no iría por allí el énfasis de nuestra actividad internacional. Todo el tema de tratar de vincular a López Obrador con los regímenes recientes de Venezuela es nada menos que una infamia. Y le puedo decir, nunca, nunca hemos tenido relación alguna con el gobierno venezolano. Es decir, yo he asistido a recepciones diplomáticas protocolarias de la embajada de Venezuela como asisto a otras embajadas, muchas de alrededor del mundo. Pero una relación, en cualquier sentido, ha sido inexistente. Yo como el encargado de asuntos internacionales de Morena por muchos años, lo único que le puedo decir es que yo no he tenido un solo contacto con ningún agente ruso en ningún grado, en ninguna forma. Es algo que yo ignoro y desconozco por completo. ¡Gracias!